buenas amigos de youtube señores estamos aquí en un vídeo bacano de pizza ustedes saben que nunca fallamos con los vídeos de comida del 2019 estoy aquí con marian lora que lo que es mi hermana señores tenía que invitarme tienen que invitarme más seguidores que si digan ahí en los comentarios estos vídeos de comida son muy gustosos señores que quieren allá arriba estamos en domina estamos en una pizzería vamos a comparar pizza aquí en república dominicana vamos a ir de la más barata a la más cara entonces señores aquí me dijeron me dieron el dato que la pizza más barata cuesta 50 pesos dominicanos señores aquí yo voy a ver si me hacen una pizza especial verdad porque realmente no tengo 50 pesos ahora mismo conmigo estoy arrancado eso no es ni siquiera un ruido usted loco un aqueroso voy a ver si el pana me lo deja más barato que yo 25 35 pesos tengo un menudo tirado en la guagua vamos a chequear véanlo ahí señores justamente encontré 25 pesos vamos a ver si aquí me chancean y me preparan lo que sea yo como hasta la salsa usted loco un aqueroso 25 buena buena saludo usted el dueño de este negocio es verdad que tengo que yo está desde el 2003 aquí 24 años 20 años 21 años ya van a celebrar me dijeron que este es el lugar donde hace la mejor pizza en minas y la más económica por favor porque yo ando un poco roto yo tengo 25 pesos aquí tú me haces algo oye tú le puedes quitar los ingredientes si tú quieres tomar la masa yo me como la masa pero tengo una más 25 pesos si quieren un pizza 25 pesos lleguen con una cámara y ya de verdad con 25 toma de agua para galantito la web para que un pedazo 25 pues es que sean dos de 25 mira eso sí es de cáncer de cáncer creo que también tienen delivery o sea que si ustedes quieren probar a de una vez llamen ahí ese número que son de los míos ya nada más porque me aceptaron los 25 hay que pagarle con algo eso no es ni siquiera un ruido usted lo ponga que hermoso ya señores llegó la pizza personalizada de 25 pesos que es tu libro que lo que soy harina con jamón como tú pediste de 25 pesos ok básicamente ahí falta la salsa y ya y se convierte en una pizza tiene la salsa y el jamón vamos a probar a ver que lo que señores se huele demasiado bien y eso ya me han despedido señores de la pizza normales de la que él vende vamos a la primera mordida que tal y me estoy quemando el precio está bueno en verdad y bueno señores la masa tiene como lo siento como dulce citó es como un bolsito dulce yo le doy un 8 25 pesos está bien oye pero súper bien pase a 25 yo le doy yo le doy un 9 está muy buena verdad bueno si esa es la de 25 no digo yo la de 50 es verdad lo que dijo el foto está buena yo le doy un 9 también porque está como dulcita no sabe a 25 pesos al jairo que quiero ver yo comiendo que le gusta es lo que le gusta es el de moldea grandota quiero algo gordo y grande a ver wow del 1 al 10 no la mastique ya digo 9 bueno señores ahí llegaron ya las pizzas normales las que se venden aquí señora a mí me sorprende que aquí tienen de pollo miren la y de pollo a mí que me encanta comentó con pollo nunca me he imaginado que una pizza sigue con pollo atento a chelsea 50 pesos cada pedazo está nítido o sea tú puedes venir con tus evitas para acá cenar le sale barato ya que tú tengo y vagina que tú diga coño necesito comer algo bueno de calidad hasta puede pedirlo por delibre si tú quieres eso ni siquiera un ruido y en la que fitness me siento como una pizza de 50 pesos imagina que una visita yo vine esperando una visita pero tienen un fucking tamaño tapita señores yo le llevo par de moldea miren el tamaño de mi mano verdad que me dice manicure grabar bien mi mano mi mano y la pizza y miren no es como alguna pizza que dice que que gotean de que tú la coges que están de que llena de grasa y vaina que peperón y que está rico sí pero hay algunas que gotean de ahí vamos a echarle picante a ver si aguanta no me gusta el picante maría ustedes saben que no me gusta pero me gusta lo que pasa no pica no pica no pica no pica está picando un chingo señores por 50 pesos está excelente empezamos bien este vídeo me está encantando hasta ahora nítido y eso que di 25 al principio 25 pesos me la dejaron a mí y estaba buenísima ya la completa la normal de 50 pesos más los todos los sabores que estamos probando nítido señores si pueden pedir para acá del empacado y ahora vamos a seguir para los otros lugares porque apenas estamos pensando en unas alturas yo no sé cómo va a poder pero bueno pava yo yo señores que lo que estamos en la zona colonial estoy aquí con el peque que ya llegó que lo que peque que lo que hay pero miren el peco muchacho estudiante mire 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 inglés también clase de inglés pues cómo se dice esto en inglés cómo se dice eso está aprendiendo de verdad en español como se dice también está duro el tipo como el niño di que cuánto es 100 menos 98 y cuánto es 0 más 2 y la pregunta más dura de la noche cuánto es cuánto es estamos frente al negocio pizzarelli una pizza que yo la he probado antes de chiquito enfermo con ella el precio del pedazo ha subido este pedazo que ustedes están viendo aquí se queda grávalo ahí ese pedacito que ustedes ven incluso es casi del mismo tamaño que la otra pizza esta cuesta 225 pesos ojo una pizza de 225 pesos se ve linda a mí me encanta a los personales como más pasada por el fuego esta pizza verdad la otra estaba como más natural como la podemos ver en internet y vaina esta yo diría que casi que la leña casi pero no era la leña ellos tienen una pizzería la leña que es buena también que lo que como se siente bueno encima loco está buena está buena que tú le sienten bueno yo sé cómo sabe ya que dejar de probarla se sienta crujiente a los pedazos comparado con los otros lo mejor el pepperoni señor el pepperoni de todo el final eso vamos ahora a preguntar a cali que ha probado las dos que lo que es cali que lo que está bueno está bueno está en comparación con la otra que lo que es real real también lo personal me gusta más la otra la otra maría andale para cada vez está ganando la de 50 pesos por ahora pizza de 225 pesos esa me gusta la de 25 pesos de 25 te gusta más que está bueno y donde fue nosotros tenemos pero debe estar fría ya nosotros traímos vamos a probar ahorita está bien claro pero esas son buenas son muy buenas que lo que aquí tenemos un suscriptor bacano que lo que tú no eres que me estás haciendo foto ahorita una misma la misma camisa que lo quebró darte una mordida esa pisa dime tu opinión de la pizza del 1 al 10 un 7 porque que tú le sientes a pizza 225 pesos el precio no siento que lo valga no lo vale como cuánto debería costar esa pista según como sabe yo pienso que debería costar como mil pesos al menos como que mil pesos ese pedazo ah de donde eres tío cuando me empiezo colombiano tú dices 225 pesos como uno 200 pesos 200 pesos ya tiene 25 pesos de más antes contaban como 170 por ahí 130 por ahí entonces señores a sólo dos calles de la pizzería donde estábamos de 225 pesos verdad pizarelli una pisa bacana italiana tenemos que al frente otra pizzería que nueva incluso esta fue una de las pizzerías que me motivó a hacer este vídeo porque el precio señores voy a decirle a la caja para que se asusten más una caja dice 6 mil pesos tú estás loco los pedazos cuatrocientos y pico de pesos como casi 500 pesos yo voy a confirmarlo lo estoy diciendo sin tenerlo confirmado lo he escuchado mandé a preguntar los otros días me lo dijeron no lo creo tengo que llegar ya pregunta para que ustedes para ver que lo que a ver si lo valen los 500 pesos estamos hablando del doble de la pizza que probamos allí entonces oigan algo también para que se pongan en el dato esta es la parte 1 de este vídeo hay demasiada pizzería que no van a poder salir en este vídeo por el tema de iluminación que no alcanza ahí en un solo día entonces comenten ahí abajo toda la pizzería que deberíamos ir a probar ya sea por caja porque estamos viendo la que vendan por pedazos la próxima la podemos hacer por caja ya sea dominó papayón esta misma pizarelli inversión caja pizza haul y difícil que una de las más baratas todo eso nos faltan por hacerlo podemos en la parte de dos ten pendiente con eso vayan comentando ahí que voy a la que tengan más like comenta la pizzería abajo y vamos a probar esta de 500 y pico pesos mucha variedad aquí mira berenjena pizza de berenjena wow señores pizza de berenjena tienen aquí eso hay que probarlo no me gusta berenjena pero voy a poner cali que la pruebe no pero puedo notar verdad que las pizzas tan delicaditas o sea mira como el pana le pone un pedazo de lechuga cada una hojita mira el tigre un artista poniendo lechuga eso como eso sino lechuga para mí si es verde lechuga ra albahaca mira la albahaca oye que fino suena eso se ve que caro es por eso que cuesta 200 es oigan el dato pensaba me engañaron me dejaron por ahí me dijeron por ahí que eran 400 y pico los pedazos mira 200 y pico pesos 320 de cuánto 300 pesos y 325 la más cara pero vamos a probar a ver que lo que va a ver si lo vale si vale 100 pesos más que la otra que yo mencioné digamos que yo quiero comprar señores una caja de 24 entonces calculamos 300 por 24 pesos 7 mil 200 pesos el pez que no me tiene hambre porque desde que pusieron la pizza aquí el hijo déjame sentarme lo que yo veo algo extraño aquí no te apetece eso pedacito lo mandaron para probar lo mandaron para probar esa es la pizza dividida en dos eso es lo que para que se vea más eso lo que cuesta 300 si vamos tu primero quiero verte probarla pero mira pesa heavy es de la que cuesta 3 de la de berenjena la de berenjena el diablo fue una motiva del 1 de no le dio un 3 de 10 porque no sabía nada en verdad estamos en shock estamos en la me probando de ese yo probé este en verdad está más o menos esta tarde dieta yo yo la de berenjena no la voy a probar un 7.5 me gustó el sabor a probar ahora va a ver si yo bueno yo pruebo lo que tu prueba también ven está bien 7.5 sabe distinta a qué sabe peor que la otra el señor estoy agarrando aquí a un cliente de acá que lo que bro como tú está bien pero yo veo que tiene una pizza y como de chocolate que es eso es de nutella nutella pizza nutella venden ahí con nutella una cosa riquísima y esa caja que tú tienes también es de nutella no eso es una variedad de la casa ahí hay como cuatro tipos cuatro quesos margaritas yo voy como ocho pedazos y cuando te salió esos ocho pedazos mil ochocientos pesos con todo ocho pedazos mil ochocientos pesos pero yo soy consumidor de pizza ok yo he probado yo creo que en el país toda la pizza a mí me gusta consumir toda la pizza pero probé esta es costosa pero lo vale lo vale lo vale porque el compañero mío estaba probando ahí la estaba como criticando le dio una puntuación muy baja no 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 pero tú eres cliente de aquí tú ha venido ya es cuestión de paladar cada paladar va a dar y si tú eres probador de pizza y tú dices que está buena porque está buena de verdad no tú sabes que nosotros que comemos pizza yo por lo menos yo me como una pizza entera yo te veo flaco para lo que si es así pedazos y mira mira ocho pedazos aquí o sea que yo cuando vaya de camino para la familia le compro una una baratón la paella y esta calidad para mí pata frío con la mujer ahí claro que sí claro que sí y esta es la pizza más cara que tú has comprado o hay una más cara que esta tú conoces alguna en república dominicana hasta ahora por un pedazo de 150 pesos no esta es la más cara esta es la más cara y la más barata tú sabes dónde porque yo fui a un lugar que me la vendieron a 25 pesos yo he comprado 35 también en la calle entonces señor en conclusión ya después de haber probado tres pizza diferente en este vídeo recuerden el precio 50 pesos 225 y 320 325 depende la pizza que uno coja tienen diferentes precios con 300 y pico pesos un pedazo creo que entonces me gustó más la primera y siento que las las otras como dijimos hay gente que tiene diferente paladar si te gusta una pizza más italiana que tiene menos sabor sabe más como calidad pero a mí me gustó más la primera te gustó más la primera ven que fue el hater del vídeo te dimos a probar peque las otras dos pizzas nos probamos la primera tú no la llegaste a probar pero de lado que probaste dijiste que la de 225 estaba nítida 9 de 10 porque le dices y ahora la que cuesta 300 y pico es decir 24 pedazos 7 mil pesos 3.1 para ayudar 3.1 pero él se la comió entera claro para no dejarla ahí porque dime tú porque tú sabes que no es el mismo paladar cada quien tiene su paladar yo no estoy acostumbrado a comer ese tipo de pizza me gusta mi pizza de la coma tú sientas está comiendo pizza yo sentía que estaba comiendo caza entonces no en verdad eso es interesante era una pizza como romana no era italiana entonces tal vez ellos tengan sus condimentos especiales por eso el pequeño le gustó tanto pero puede que esa buena y ahora a ti cuál te gustó a mí me encanta pisarele yo soy fan full de la pizza que él probó la de 225 sin embargo la de 25 pesos loco la más barata estaba durísimo yo le di eso cuarto con gusto al tipo esa pizza estaba dura dura de verdad comenten abajo cuál pizza se veía mejor ustedes no pudieron probar la de seguro ya la han probado si la han probado con más razón comenten pero según cómo se veía comenten cuál le gusta más cuál ustedes creen que es la mejor para que ustedes vean a veces lo más barato puede salir muy bueno no es solamente diga que va a ser y que a no eso esa pizza debe matar me dicen algunos por el precio negativo señores pero comenten ustedes abajo que lo que ustedes opinan suscríbanse al canal si primera vez que ven un vídeo denle like un saludo a todo el mundo que está apareciendo ahí en pantalla que siempre están activo comentando el cali con los muchachos activos allá los peloteros no bulto entonces señores nos vemos la próxima y adiós